Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo One con Erven y Sergio K. Bueno, hola. Bueno, estaba aquí tan concentrado mandando mensajes que se me ha ido la olla, he buscado supervivientes y bueno, estaba... Pues no, estoy subnormal ya. ¿Qué coño? Joder, pensé que se me pillaba la Play. Vaya monólogo. Robo de suministros. He empezado la partida en el menú de la Play porque estaba aquí mirando en... Joder, en Facebook. Mierda y nada, tío. Vaya. Cuidado, cuidado que te matas. Vuelve pa' atrás, vuelve pa' atrás, que yo te cubro. Vuelve pa' atrás. ¡Tolito! ¡El Pollo te lo ha dicho! Él me cubre el daño. Claro. Venga, vente. Si yo sé que tú me revive. Tonto Ron. ¿Cómo se nota? Yo iba a decir, claro, es que el que está jugando es Sergio. Pero ya he matado a uno y todo. Sí. Y has cascado tú casi también. Pero yo tengo compañeros que me reviven. Claro. No, en eso no te quito razón. Hay gente que juega contigo que más o menos sabe jugar. Hay alguien por ahí. Vale. ¡Despejado! Me moras en la costa. Hay quien dispara. Vale. Cuidado. ¡Uh! ¿Qué? Se hace un triple. Te ha regalado una bomba a Strouge. Madre, si vas petado de cosas. Uso cosas. Cuidado. Una menos. Lo maté. ¡Oh! ¿Lo has visto? No. ¡Ha salido volando! ¡Lol! ¡Hala! Y venga a dar cositas ahí. Yo apalmé. ¿Has cascado? Si alguien me revive. ¡Oh! Está ahí abajo. Mátalo. ¡Lol! ¡Me revive! ¡Me revive! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Soy el otro! ¡Que yo desaparezco! Ya, ya, ya. ¿Ves? Y a él lo mataron, además. Es verdad, es verdad. Era mejorar. Gracias. Te ha salvado la vida, porque si no, lo tuviesen matado también. Sí. De nada. Mira, haciéndole español. ¡Oh, ya, español! Ahí están mis recursos. ¿Quién? El estrobie. Por Dios, ¿cómo tarda esto en curarse? Es que lo estoy preguntando, porque yo creo que sí, que es él y Karos Wins. Entonces lo estoy preguntando por Facebook. A mí me suena que sí, pero aún no sé. ¡Al suelo! Pues no, aún no. O sea, aún no. No es él. Aún no me puedo joder si me pone ahí enemigo eliminado. Sí, pero bueno, eso no es muerto, que es ejecutado cuando muere. ¿Quién ha hecho eso? Yo sé parar. Hombre, en el juego, no hay... Ah, ni idea. Iba por ahí andando y ha hecho uno de nuestro equipo, o del otro, por eso pregunté. Joder, Sergio. Ahora te engancha con la gala, pero no pasa nada. Ya. Joder. O sea, en mi costa no hace nada, pero su bomba de humo, efectiva. ¿A quién le molesta el humo? El fuego, sí, pero... Te echas al suelo y ya está, ya no te da. No te da, ¿no? Joder, este, su puta madre. ¡Hola! Ahora mismo no hay nadie de tu equipo, vivo. Ahora están dos pacientes, ¿no? Sí, qué asco. No vamos a ver. Te están viendo ahí robando caja. Ya está, ya. ¿Y quién es Stroger? Bueno, cuando veas este vídeo, perdona por confundirte con otra persona y ya me dirás que eres. Sí, no sé por qué, pero yo también tenía en mente que... Bajad, bajad, que me están matando. Sí, sí, ahora voy. Me has matado. Y me ha venido por la espalda, me hemos pegado tres tiros y me ha reventado. Cuidado, ¿no? Tengo como dispara. ¡Oh! Increíble. Revive, bebé. Y con dos balas lo matas, eh. Cuidado que tienes uno allí. Gracias, Stroger. Vamos, vamos, tú puedes. ¡Madre mía, Sergio K! Revíéntalo. Bien. ¿Está relo mío? Sí, vale. Vale, yo voy a por esta cajita, que seguro que me suelta algo de curar y todo. Sí, un botiquín de botiquín. Úsalo bien. Bueno, mira. Como nunca le he regalado a Stroger, le voy a dar un botiquín. Yo le acabo de dar la bomba. Y un cóctel molotov. Se ha gachado y levantado. Lo entenderé como gracias. ¿Quién tengo al lado? A Tushuhan. No, a los cuatro. A los tres. Pero eso ahora. Sí, sí, ahora. Vamos a por esta caja. Parecéis un equipo y todo, eh. ¿Qué no? Madre mía. Es que es irte tú y entrar, Sergio K. ¿Verdad? Es un mancazo, pero en el fondo hace cosas con sentido. Tú sabes jugar, pero a tu puta bola. Me has pillado. Es el dilema de, ¿sabes qué es mejor? Si Cristiano Ronaldo o Modric. O sea que yo soy el Cristiano Ronaldo del equipo. Sí. Lo que pasa es que más malo. Sí, bueno. Un Belcema diría, eh. A Cristiano le quería ver yo jugando a este juego. Y yo a ti jugando al fútbol. Ya me has visto. Por eso. Hijo puta que se escapa. Me ha molado como he caído. Pareció un ciervo el pobre. ¿Dónde está la gerente? Se escapan, tío. Estamos haciendo la mítica de dar vueltas, ¿no sabes? Están haciendo la misma ruta, pero a la inversa. Sí. Qué buena. Ya tienes un regalo. Un guatiquín. Das a la hora que puedes. Pero parar de pegaros tanto a mí, hombre. Que como nos tienen un cóctel, nos van a poner finos. Sin separarme y toda la gente siguiendo ahí a dos centímetros. Temos un equipo, hombre. Un equipo que va a caer con un cárcel. Si caemos, caemos juntos. No, no lo dudo. Y si nos damos la vuelta. Sin popiarnos, ¿no? Mira, mira. Ah, vale. Me quedé sin flechas. ¡Eh, eh, eh! Alguien me ha ejecutado. Vale, enfrente de Strowger. Ya lo ha pillado con una daga, creo. El fallo del equipo es Tuzuhant. ¿Qué conoces el hombre? Le digo a Icarus. Le pregunté si era él. Me dijo que no. Y me dijo, pero bueno, si quieres luego echamos una. Y le dije, estoy en The Last of Us. Y me dijo, ya veo. Entonces no importa si te distraigo o no. Porque Sergio Caluch hará perder todo. Sabe de qué va Sergio. Sí, sí. ¿Dónde? Hombre, eso demuestra que se ve tu vídeo, ¿eh? Sí, sí. Joderos, me muero yo solo, chavales. Mirad si soy chulo. Bueno, de repente. O sea, estoy escapaz de de repente me salto una escena como que muerto. Bueno, solo quedan ocho refuerzos, ¿eh? No podemos hacer los tontorrones más. Ahora, se han empatado. No, nos quedan seis. No, se han remontado, que cojones. Sí, sí. La culpa de todo. ¿La tiene y no se rezoca? Sí, yo. Sí, esta vez no me la puedo llevar yo. Del que apareció aquí al lado, mira. Tú es un boni ese. Tú es un boni. Cada vez lo he llevado de una manera. Es que me lo digo. Ahora, lánzate ahí. A muerte. Cuidado, cuidado. Arriba, arriba. Vale, vale. Lo están poniendo fin. Ojalá nadie llegue a revivir a aquel. Porque vamos, la que les acaba de liar. Aquellos dos. Pero tío. Pero eso por qué pasa. Y me cruzo con uno que lleva un machete. Esa puta madre. ¡Hola! Y atravieso la tierra de la potencia. Yo iba a dispararle a uno que estaba ahí para ejecutar. Y esa teletransporte me ha esquivado la flecha. Es la técnica de Kaito, tío. Es la técnica con la que un hombre se hace más fuerte del universo de Dragon Ball. Hasta que descubren el nivel 2. El cual te hace el hombre más fuerte hasta que descubren el nivel 3. El cual te hace el más fuerte hasta que descubren el nivel 4. Y así sucesivamente. No, ya se acaba la serie. No. Me han matado. Por coger una caja. Vi flecha amarilla y atrás y dije, no pasa nada por venir aquí. Pero sí, ¿qué pasó? La culpa es de Sergio. Dame. Calla. Ah, no. Tú no. Tú habla. Espérate, que muere. Pensé que iba a replicar la putilla y ya dije. ¡Ha matado a uno! No me lo creo. Ya hasta que no vea que baja la puntuación, no me creo nada. Espérate, que te lincha otro. ¡Madre mía! ¡Qué buena, Sergio! Parece que sabes jugar y todo. Parece que sí. Se le parece. No tiras flechas por tirar que no. Me lo va a colar. Cuidado. Corre. Verle tú por la espalda. ¡Ah! ¡Fallece! Bueno, increíble. Increíble. A ver si llega a Strauss. ¡Pipero, cuidado, pipero! ¡Para con el machete! ¡Yo con el machete! ¡No, no, no! ¡Me lo vivo! ¡Madre mía! ¡Me lo malo! ¡Hostia! Se me pone a revivir. ¡No llega! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No señala en el mapa, tío. No entiendo nada. Solo me sale una puta flecha amarilla en el mapa. ¿Qué pasa con el resto del equipo? ¿No existe? ¡No! Joder, yo hablo de Sergio Manco, pero vamos, yo vi peor todavía. No sé, yo sé qué va a hacer, loco. Yo sí creo que está la partida de mi vida. Pues puede ser, eh. Va 7-7-4. No está nada mal. Joder, eh. Estoy grabando. Sí, estoy grabando. Tío, es que no me salís en el mapa. Yo creo que en algún momento de la partida se me ha quedado relativamente bugueado. Fíjate si soy sigiloso. Oso fantasma. Es que a mí ya me parecía raro que estuvieses todo el rato muertos. Hombre, soy Manco, pero... Es que solo me sale Strowger, tío. Parece una tontería, pero joder. Su puta madre. El juego ya me pone aquí como un banco de mierda. Yo qué sé, es que igual tampoco me he marcado los enemigos. A ver si me entiendes. No sé, odio estas cosas, tío. Lo bueno es que me está pasando en directo, así que... Hola, hola. Aparezco para comerme la bomba. Es que... Tira la bomba. Se van los dos de vuestro equipo y aparece Sergio. ¡Hola! ¡Pum! Me mata, qué putada. Ya la revivo yo. Vale, yo estoy aquí abajo. ¡No sales! ¡Eres invisible! Revíveme. ¿Estás viniendo? Yo, pero si aquí estoy apareciendo. ¿Y quién ha revivido a Strowger? Si yo no veía a nadie. El su... Tu su... No me sale, tío. Es increíble. Le doy al siguiente jugador y no me deja hacer nada. Es que no me deja ni ver al otro. Mira, si es que estoy... Estoy ahí donde se supone que... Que están pasando cosas, tío. No hay nadie. Ah, pero... Aquí puede que hay uno muerto en nuestro equipo y... ¿Eres tú o qué? Soy yo, soy yo. No, yo estoy desde las cámaras estas y no veo a nadie en ningún sitio. Ah, joder. Solo veo el de nuestro equipo, que está corriendo hacia aquí. ¿Estáis vosotros con él o algo? Eh, sí. Está el nuestro junto. Pues joder, solo veo uno. Ya, Sergio... Bueno, Sergio... ¡Ah! ¡Ha aparecido ahora! ¡Ha aparecido de repente! Menos mal que he vuelto a poner esta cámara. Es que así como voy a jugar bien. Oye. Ae, ae. Follaroslo bien. Bueno, pues nada. Increíble este gameplay. Espero que os haya gustado el bug. Porque, vamos, a mí me ha dejado tonto. Me ha parecido impresionante. Y a partidazo de Sergio. Como así, dentro de... ¿Eh? Y a partidazo de Sergio. Ojo. Lo malo es que eso no lo podéis disfrutar porque es invisible. Pero, bueno, nada. Dentro de lo malo, por lo menos he ganado dos supervivientes. Y nada más que decir. Aquí, como siempre, el post-bounce. Con Erven y Sergio K. Un saludito. Y hasta otra. Adiós. Adiós. Chao.